Desde la Secretaría General se viene desarrollando hace muchísimos años lo que es el programa Conociendo mi Provincia, el cual trae a jóvenes y a niños de diferentes puntos del interior a la ciudad capital y de la ciudad capital a diferentes puntos del interior provincial que tengan algún interés relevante para los jóvenes o para los niños con fines educativos y sobre todo para que conozcan la provincia y conozcan los beneficios del modelo formoseño. En este caso también ustedes, en muchos casos, brindan los albergues. Bueno, es un trabajo coordinado que lo realizamos, nosotros hacemos la mayoría de los casos del transporte a cualquiera de los puntos de las localidades del interior o de Formosa Capital al interior, viceversa. Y también hacemos lo que es la parte de albergue en el albergue Vita y la recreación propia que se da también a veces con fogones para los jóvenes y para los niños hacemos actividades más lúdicas. En el caso de los jóvenes, ¿muestran un poco todo el potencial que tiene Formosa e incluso las posibilidades de carreras en el Instituto Politécnico? Y muchos de ellos que participaron del programa Conociendo Mi Provincia hoy ya son egresados y conocieron justamente a través de una visita como la que se está dando hoy. Bueno, en este caso los jóvenes que están participando, que nos están visitando ahora en este momento de Riacho son jóvenes que están en el quinto y sexto año del colegio secundario y que tienen la oportunidad de venir a conocer no solo lo que es la ciudad capital sino lo que es las ofertas educativas que se brindan en distintos puntos de la ciudad capital. Fundamentalmente lo que sea el Instituto Politécnico Alberto Zorrilla en el cual se le da información con respecto a las carreras que se encuentran habilitadas y las próximas seguramente habilitarse. Y también nuestro subsecretario de la USTI, Lucas Vicente, le da una información con respecto a cómo viene desarrollando estratégicamente lo que es la tecnología de las TICs en la provincia de Formosa.